Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos aquí con la banda malandra Y pues, chavos, nos han patrocinado de nueva cuenta las ofertas y lo tenemos todo, ok, todo Entonces, vamos a ir reclamando, son un montón de cosas, miren esa gema del despertar de 7 amigos Esto se consigue en la última oferta, entonces ya lo conseguimos, una locura, vamos a ver si, sí, vamos a ir reclamando todo, absolutamente todo El titán, la imagen de perfil que nos dan, el nefaria de 7, chavos, miren nada más esa preciosura Que por cierto, creo que le voy a dar uso en guerras de alianza, eh No se pueden perder ese video, 15 piedritas más, perfecto, 5 cristales luchinos Y esta apertura, amigos, va a estar brutal, eh Creo que hasta voy a poder abrir otro cristal de 7, probablemente sí, eh Uy, estos potenciadores me vienen re bien para la temporada Y justo quedo en 13, eh, todo perfecto, amigos Vamos a ver si hay suerte el día de hoy ¿Por qué no hablan? Porque estás reclamando, estamos dejando que reclamen Un poco tímidos el día de hoy, ¿no? Sí, 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 sí Es la intro La intro Sí, sí Vamos a ver La real ballena ¿Qué su madre, güey? Son un montón de premios, güey Dice, dice Pepe, ya no me voy a juntar con ustedes Ya no, ya no Ya, ya, ya Es caso de reclamar, dice De que, de que, de que yo me patrociné a mí mismo, güey Ya lo veo, ya lo veo Sí, 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 sí Pues la verdad, sí No, ah, ah, no, ahora sí A ver, veamos Dice, no tengo pruebas, tampoco duda A ver, primero Los cristales luchinos, ¿no? Los cristales luchinos Por ahí subiendo los puntos de la misión, ¿no? Y reclamando más Sí, 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 sí ¿Dónde están los cristales luchinos? Deben estar por acá Luchinos Ah, aquí está Ahí está Esto es al madrazo, güey, la verdad La probabilidad de que den uno de siete son incluso más bajas Que las del valiente, güey Yo no quiero, güey Nada, nada Uy, bueno, uno de seis Uno de seis Naturalmente ya está por ochenta el nefari Ya me lo han dado cinco veces, güey Pero el de cinco ¿Cómo no es el de siete, verdad? Gritos diera Que ahí te... Voy a girar dos Alex, páralo cuando me digas Y los días... Dale, 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 dale Es que a mí hasta miedo me da parar cristales Ayer me fue re mal Ok, me diste un agente Venom de seis Ya creo que con eso vamos a poder abrir un cristal de siete Creo Que bueno, le diste uno de siete Así que ya es uno de siete A ver, Eric Ya Vamos a ver Por favor ¡Nambret! ¡Y encima el payaso, güey! ¿Y encima quién? ¡Y encima el payaso, güey! De quién, de quién ¡Ahí se ve la mala vibra! Ahí se ve Sí, sí, sí Ahora Ahí va Ahora, güey Se ve la dúplica de Nefaria sin usar la gema Se viene Épico Epicidad Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Pero... Ah, pero no puede ser ninguno Sí, no puede ser Puede ser de los últimos de siete, de los nuevos, güey Ya tengo la encantadora No, pero el anterior También están ahí, ¿no? ¡Uh, mames! ¿Puedes cinco, güey? Nada, debe ser uno de seis El líder, el líder, el líder El líder de siete, ¿te imaginas? ¡Puro de cinco mandado, güey! Uno de cinco Oye De cinco nuevo ¿Quién no tiene al Vox? ¡Top cósmico, top cósmico! ¡No, Pepe! ¡Qué horror, güey! Me has fallado ¿Cómo no vas a tener el Vox? El mejor cósmico del juego ¡No! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué mala suerte! ¡Puro de cinco nos dieron ahí! ¡A la bestia! Espero y... Y la suerte mejore Porque... No me está gustando este pedo Vamos a abrir los de cinco Y los de seis A ver Este es de seis ¿Por qué este pato? Sí, está cabrón, ¿eh? ¡Uf! Uy, creo que debía haber agarrado a Antivenom Para ponerle piedras A Kushala realmente no la voy a usar A ver... Es que estos dan puntos ¿Cómo me caga que se pierden? Ahí están Ahí están, estos dan bastantes puntos, ¿verdad? Veinticinco creo cada uno Vale Veintidón Ahí tienes, cristalito Sí, estos son para Nada más acumular los puntos Eso, fíjate que es lo que no me gustó del evento ¡Uy! ¿A acumular puntos? Uno nuevo Otro de cinco, nuevo Que daban pocos puntos Son puro de cinco Sí, son puro de cinco Pero pues... Iron Heard Sí, como que te forzan a comprar los... ¡Uy! El líder El destino El destino Sí, te forzan Y ahí puro de seis Ahí puro de seis Sí, no Te forzan, te forzan a comprar Uno nuevo Que sea el líder, por favor, güey ¡Spiderpunk! ¡Sí! Sí Está bien, está bien, está bien Porque ese tenía pensado Eh... Conseguirlo el de seis Para el meta de críticos, güey Porque él va a ser uno de los pocos counters para Destroyer Entonces... No, no está mal, eh Que me lo hayan dado Qué bueno que no fui por él en la arena Nice Oye, no lo dupliqué, güey ¿Necesita duplica? Eh... Creo que no No sabría decirte la verdad ¿Cuántos puntos ya tienes? Sí Reclama, ¿no? Sí, vamos a ver los puntos Esto es Sí 400 Vamos a reclamar las runitas Oye, tenía razón el Mike, eh Recuperé mis runas A qué costo, ¿no? A qué costo Hasta que llega un evento Que se queda con sus runas completas Nada más los que estaban en el directo Entenderán ese meme A qué costo, va A qué costo, güey A ver, eh... Creo que ya nada más me quedan los de 7, ¿verdad? Sí, ya nada más me quedan los de 7 Ahí pueden sacar el de Faria ¿Y no? No, no lo dan No No lo dan A ver, recupáralo Quiero al líder, güey Ya, 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 ya O la dúplica de Shuri O al hombre arena también Porque ese no me lo dieron en los cristales ¡Oh, sí! Primera vez, güey Primera dúplica ¡No! Yo iba a querer duplicar Está en rango 3, imagínate Qué buena, güey Perfecto, güey Comenzamos, Filosos No, no No está en rango 3 el de dúplica Este lo voy a parar, güey No, está en rango 2, güey Está en rango 2 Está en rango 2 ¿De aquí qué me daría prestigio? Dúplica de Danny Moonstar, güey Porque ya la tengo ¡Uy! ¡Párate! ¡Oh! ¡Oh! Omega Red también no está mal, güey No, no está mal Pero ya está por 60 ahorita el B-Shop ¡80! ¡Madres! A ver, Ranger Te toca Sácame a Silk Que le duele al Eric Dale, 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 dale O al Ultron, güey Estaría bueno también Ahí está el Ultron ¿También? ¡Ay! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por fin, güey! ¡Por fin! Esto se siente como a ver en un titán, güey Porque Está todavía Creo que está en el titán, ¿verdad? ¡Uf! Sí, para que todavía Por fin, güey ¡Qué buena! Ok, Eric Tú me tienes que dar a Seda Tú me tienes que dar a Seda Dale Tú dime Aquí se va a ver si hay una fe Aquí se va a ver Ya Vamos a ver Hay mala fe Hay mala fe Sí No, no, no Eso son malos recuerdos Porque ayer le di al mismo amor Bien, carajo A ver, Rey Se me hace que es el Eric, eh Es el Eric Ya Sí, sí, sí Es el Eric Sí, así es ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No, mames! ¡Cinco! ¡Cinco! Fueron cinco, güey ¡Ah! ¡Esta! Pepe 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 Punk Pepe Punk Oye No está mal, eh Y a ver este último A ver mi suerte Muy bueno Muy bueno El líder No se ha dejado, güey No se ha dejado el líder, eh Dúplica de Manteng No estaría mal Para que intimide más En el meta de críticos No estaría mal Hay varios que no tengo De aquí de este cristal, eh Está chido el cristal ¡Eh! ¡Eh! ¡Cate! ¡No! Es que O sea, sí la ayuda Le incrementa el daño a negativo Ya lo tengo en rango 2 Pero Pero sí, Dicil ¡Ah! ¡Hata madre! No se deja la seda, güey, eh No se deja No se deja Bueno, te llevaste una muy buena dúplica Uno muy bueno Y el otro Sí No estuvo mal, la verdad Me gustó bastante Me gustó bastante No le fue No fue como a Ranger Creo que sí me fue mejor, ¿verdad? No hablemos de cosas tristes Estamos en apertura de Pepe Vamos a ver Tenemos más para reclamar aquí Ahí está Ya tuvieron otro Otro cristal de estos Un nexo más Y ya con eso llegamos, creo Vamos al otro de 7 Creo que pusieron hasta abajo A ver Eric, por favor Te tienes que redimir Páralo Ya No me des a diablo, eh Porque ascendí al de 6 Te odiaría, güey ¡A la bestia, güey! ¡Qué feo! ¿Por qué me diste al Northstar, güey? ¡No mames! Oye, oye, estás al lado, Eric Al menos el luchador nuevo Pero no, manches Nunca Jamás lo voy a usar, güey Jamás ¿Ahora cuándo vas a abrir? ¿Los nexos de esos, o qué? Los nexos, sí Los nexos Ahorita te va a decir Con el de 7 normal El de 7 normal, ¿no? Vamos a abrir el de 7 normal Vamos a abrir el de 7 normal Vamos a ver Ahí te van a dar a Silk ¿Te imaginas que ven así? Ya lo vi varias veces ¿Sabes a quién me van a dar? Domino Al gladiador, güey Siento que me van a dar al gladiador No sé por qué ¿Dónde viene Domino? ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí! Ya me uné Me uno al club de las tigresas, güey Te unes, te unes al club Bienvenido, güey Era el único que le hacía falta El ranger y Lenny ya lo tenían Ahora sí Para que vean el gameplay, ¿no? De la White Tiger ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena, eh! Ok Se vienen los tres nexos Estos se paran solitos, creo, ¿no? Sí Vamos a ver qué nos dan el primero ¡Hala! ¡Hala! ¿De Silvio o Silk? ¿Qué? ¿Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Pues salió pura Silk, ¿no? Pura Silk Salieron tres edas Yo vi Yo no vi Yo vi Tres Omega Sentinel ¡Ajá! ¡Pero nada más! ¡Uuuh! ¡Difícil decisión, güey! El Sunman no está en otro cristal, güey ¿Están los normales? No, eso fue evento igual ¿Será que vaya con la duplica? Pero el Sunman no ocupa el duplica, ¿no? ¡Oh! El Capi que es nuevo O la duplica del Punk, güey O la duplica del Punk, güey O la duplica del Punk, güey O la duplica del Punk, sí, le sirve para defensa, nada más, ¿no? No sé, güey Pero para ataque también le incrementa el daño, sí Si bien recuerdo, creo que también para ataque No, chécalo, chécalo Chécalo, 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 chécalo Porque está muy difícil hacer tripare ¿Ese Capi dónde más lo dan, güey? En el de... Creo que en el de... ¿En el de incursiones, no? ¿Incursiones, o lo voy a...? Incursiones, incursiones No me acuerdo Spider Punk Pues sí, podría acumular más roturas Para incrementar el daño Pues sirve, ¿no? Sí le sirve Y sí le funciona Pong, entonces Pues por el Punk Sí, porque era... ¿Era Punk o era el Capi luchador nuevo? Porque el Sandman no ocupa la dúplica Wow, doble Punk Y yo estaba feliz con el de 6 Y nos dieron al de 7 y duplicado ahora Vamos a ver, en el último, por favor, algo bueno No está mal Porque la dúplica... La dúplica de Lady Deathstrike es buena, güey Y si nos la llegasen a dejar libre en este meta La puedo subir a rango 2 también Y tan fácil que es jugar con ella, ¿eh? Sí, creo que es uno de los gameplay más fáciles que hay Y es súper satisfactorio Me gustó, ¿eh? Me gustó Nice Nice Estuvo buena esta apertura No estuvo mal Y aparte la mejor fue la seda Tres primeras dúplicas La tudita La tudita Wow Y ojo Ya estamos Casi cerca de otro Titán El Titán no lo vamos a abrir Porque Tenemos que guardar para el próximo Titán Pero si se actualiza ese Creo que ese no va a actualizar, güey No, sí, se actualiza, güey Sí se actualizan todos Ok ¿Qué me falta? ¿Qué es este hecho? Bueno ¿Reclamar tu gema rango 3? Sí Bueno Pues Listo Terminamos Reclamando todo, amigos Perfecto ¡Wow! Qué buena apertura En la tienda con runas Puedes comprar cosas, ¿no? Sí, pero Lo que venden no está tan chido, la verdad O sea, podría comprar más cristales de 7 de estos Pero No, voy a guardar las runas O más piedritas singulares O más piedritas singulares Tienes 85, güey Esto era lo que le decía Ranger Que casi llega a 90 el luchador que uno despierte A ver tus personajes Tus personajes de saga que te pueden ayudar en prestigio Podría subir a Danny Monster, güey ¡Hala! Y es top 5 ese, ¿verdad? Y me daría prestigio Sí Personajes de saga B Pero no la tengo despertado No la tengo despertado O sea, tendría que usar la gema en ella, güey La gema en ella Y tú la quieres usar en Neparia, ¿no? Sí Ah, la es encantadora también, ¿verdad? Neparia no es buen prestigio No sé qué tanto prestigio tenga Uy, la chatra no es No va a ser de Creo que la chatra ¿De saga? Sí, va a ser de saga Uy, si mantienes todavía tu rango 2, mejor, güey Y hasta que salga ya ves que baja a Brititán Sí Se aguanta ¿Cómo? Para que la subas a ella A la chatra Pero le falla La duplica igual le ayuda O sea, tú dices que guarde la gema Ajá Bueno, la gema de rango 3 no creo, la verdad Esa se pueden conseguir los rangos 3 Y de aquí a que salga Se consigue también Sí, porque tienes almacén Para otro, ¿no? Sí Para otro Sí, hasta y cerca Ah, pues úsalo De una vez Sin pensarlo Pero La duplica del ¿Cuánto prestigio tiene? No sé, es lo que no sé No sé si me daría prestigio Ya se está presionado con el prestigio aquí Escuché algo ahí Uy, uy Que no te oiga Gring Yol No sé si ya lo agregaron a Long May No sé si ya lo agregaron, ¿eh? No, 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 no Pero en la página de Kabam Ahí salía, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que tiene de prestigio? A ver Creo que yo tenía el documento Aquí dice 7 estrellas Máximo prestigio 27.350 ¿Cómo es, Eric? ¿Alto o bajo? 27.350 No, si está alto su prestigio, ¿no? ¿Veinti qué? Por 27.350 Ajá ¿Por cuánto? Por 200, obvio Por 200, por 200 Ok, déjame ver ¿Rango 2? No, rango 3 No, rango 3 Rango 3 ¿Veintinueve mil? 27.350 27.350 Ah, estaría de No, está fuera del top 10 Está fuera del top 15 Está top 20 Baja el glallador Entonces, lo ideal tal vez sería O sea, si quiero prestigio ¿Qué hice? La Dany Moonstar es top 4, güey Eso sí te daría un chingo Me daría un chingo de prestigio La Dany, bebé Pero la podría dejar nada más por 86 O sea, tampoco es que la pueda dejar Por bastante singularidad ahorita Por 86 Y si la podría subir a rango 3 Uy, los Pero no tendría Sí, pero no tendría Mi ¿Cómo se llama? Mi Nefaria Mi Nefaria duplicado Sube a Nefaria ¿Qué más da? Súbelo, súbelo ¿Qué más da? Ahí te acarreamos con el prestigio Sí, sí, sí Sube a Nefaria Pero no le voy a meter piedras O sea, lo voy a dejar por 20 nada más Y las piedras Las guardo Por si duplico a A Dany Pero ¿No te las quita cuando termina la saga? No No, ahí te quedan en el almacén Te quedan para siempre Ah, bueno Sí, creo que vamos a hacer eso Bueno, chavos Pues creo que eso fue toda la apertura, ¿no? Sí Ya los rank-ups y todo eso Ya Lo vamos a dejar para luego Seguramente lo voy a rankear Para guerras de alianza en esto Así que no se pueden perder El segundo video de guerra Y pues bueno Muchísimas gracias por haber visto este video No nos fue tan mal, creo Y pues bueno, chavos Despídanse Adiós Bye, 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 bye Adiós Bueno, amigos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Adiós